Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, un día más y un año más. Feliz año para todos, os deseo lo mejor, que todos vuestros propósitos se os cumplan y mucha salud, muy importante. El día de hoy familia, os comparto no un tutorial de maquillaje, sino que pensé, bueno Marta, ¿por qué no? Damos un poco marcha atrás y pensamos en este 2018 que ha pasado, todos los productos que me han encantado, bueno, he hecho una lista, los he juntado y he pensado, pues bueno, podemos hacer mis favoritos del 2018. Espero que os guste mucho, abajito, en la cajita de descripción os voy a dejar toda la lista por si alguno de vosotros os interesa y toméis nota. Si eres nuevo o nueva, bienvenido a este canal de Guapos y Guapas y bueno, os invitamos para que os suscribáis y no os perdáis ningún vídeo semanal que estamos subiendo. Le dais un abajito en la campanilla para que os llegue cada semana a tu correo. Venga, hay que entrar al vídeo. Bueno, y la primera marca con la que quiero empezar es de la reina de las reinas, Huda Beauty. ¿Quién no la conoce? Bueno, si no la conoces, es una influencer, una make-up artist, una diva, que la encuentras en Instagram y en todos lados, Huda Beauty. Bueno, estas mini paletas que ha sacado me tienen a mí enamorada. Esta es la Warm Brown Obsessions, mira, y es un tamaño perfecto mini porque la puedes llevar tanto en el bolso para viajar, en fin. Es muy accesible, vale 27 dólares y la pigmentación de estas paletas, chicas, es wow, una pasada. Muy, muy buenas y mira las tonalidades. Por ejemplo, esta me encanta porque son mis tonos favoritos, marrones, cremas, dorados. Chicas, estas sombras difuminan súper, súper bien, con poca cantidad te basta. Eso sí, tienes que ir con cuidado. Si no eres una experta, te puedes manchar fácilmente. Yo os recomiendo que os hagáis primero los ojos, os limpiéis y después os pongáis la base porque te puedes manchar muy fácil. Y bueno, por todo lo demás, está genial. Después tengo aquí también de Huda Beauty. Bueno, mira nomás. Este set que ella ha sacado, el perfilador, el labial, el líquido y el gloss. Viene en muchas tonalidades. Yo me compré esta, bueno, lo veo genial para regalar también para las fiestas que han pasado. Y la textura es acabado mate del labial líquido. Este es en una tonalidad rojiza, tirando así un rojo-rosa. Muy, muy bonito. Me lo he puesto en más de un tutorial que os he hecho. Me lo voy a poner aquí para que lo veáis. Mira nomás qué pigmentación. Se seca y quedas intacta toda la noche. Puedes comer, beber, que mi amor. Vaya, quedas wow. El gloss. El gloss es una pasada, chicas. El gloss lo puedes usar pues solo, si quieres, o encima del mismo labial. Mira, es un dorado súper wow. Y lo que es el lip liner es súper cremosito y es waterproof, chicas. Muy importante. Lo voy a poner aquí. Es cremoso, se aplica súper bien. Aquí lo podéis ver. Bueno, y ahora sigo con, con, con Anastasia Beverly Hills. Bueno, si Huda Beauty es la reina, Anastasia está en el top on the top. O sea, hello. Anastasia es wow. Y este iluminador es una colaboración con Ambrezi. Ambrezi también es una influencer que está en Instagram. Tiene millones y millones de seguidores. Y es una pasada este iluminador que sacó. Es el que llevo el día de hoy. A mí me encanta y ya no me puede faltar. Es un must have, chicas. Y si no lo tenéis, corre a comprarlo. Espero que nunca deje de sacarlo porque el día que se me acabe y no haya más, no sé, no sé, no sé. Es un dorado así como champán. Y no sé, lo veo un poquito más para piel blanca. Para piel morena lo veo como muy blanco. Lo pondría más para puntos de luz, lagrimal, punto alto de la ceja. Pero bueno, es una pasada. Os lo recomiendo. Y si no lo tienes, corre a comprarlo. Ahora hablamos de otra marca y es la de Benefit. Bueno, la de Benefit ya sabéis que el Hoola, el bronceador, que ya es súper famoso. Ese lo tiene casi todo el mundo. Pero este año yo descubrí el Brow Zings. Este de aquí. Este es un polvo y una cera fijadora para las cejas. Aquí podéis ver, no miréis mis uñas, que aún me las tengo que hacer. Aquí está el polvo. Ya podéis ver que lo he usado muchísimo. Y aquí el gel para fijar los pelitos. Yo uso el tono 3. Y bueno, el día de hoy también las llevo con este powder. Y me encanta. Es súper natural. No me la siento tan marcada como si la hiciera con gel o con lápiz. Y calidad-precio también está súper bien. Benefit. Yo lo compro siempre online o cuando voy a Miami o a España en Sephora. Creo, no sé si está en Ulta Beauty también. Bueno, se encuentra muy fácilmente este. Y también súper, 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 chicas, recomendado. Y ahora sigo con la marca de Lancome. Bueno, de Lancome, mi máscara de pestañas favoritas. Siempre ha sido la grandiosa. Pero descubrí una nueva que salió que se llama Hypnose Drama. Esta de aquí. Y chicas, esta máscara es una pasada. Mira mis pestañas. No llevo, hoy no llevo nada de sombras ni nada. Solamente la máscara de pestañas. Y me da un volumen en mis pestañas que no la cambio. No es waterproof, es normal. A mí me gusta más que sea normal porque a la hora de desmaquillar es un rollo, la verdad. Y bueno, es en tono negro. Y lo que es el cepillo, mira cómo es. Te da un volumen, chicas. En serio, lo tenéis que probar. Y ahora sigo con pestañas postizas. Y este año me han sorprendido y para bien. Y esto es solamente para quien le gusta el drama. De Lily Lashes. Estas de aquí. No sé si conocéis esta marca. Bueno, tranquilas que os lo voy a dejar abajito en la cajita de descripción. Estas se llaman Folks Mink. Y son las de estilo Miami. Y bueno, las han puesto muy famosas las famosas. Como Kim Kardashian, Kylie y bueno. En fin, son estas de aquí. También las he sacado en algún tutorial. Y como podéis ver, es puro volumen y puro drama. Si las que no estáis acostumbradas a usar pestañas postizas, pues la verdad no las recomiendo. Porque de verdad sí son como que muy muy pesadas. Vas a decir, Marta, hello. No. No es para mí. Así que bueno. Algo que también me gusta mucho de estas pestañas es que son cruelty free. Y las podéis reusar hasta 20 veces. Siempre y cuando las limpiéis y las coloquéis en su cajita. Para que no pierda la forma. Bueno, y ahora sigo con una base. Y bueno, ya sabéis todas que mi favorita es la de este Labber Double Wear. Pero este año yo descubrí esta de que ya salió de antes. Pero una clienta me la regaló. Y es la de George Armani Luminous Silk Foundation. Esta de aquí, chicas. Es una base súper, súper buena. Un poco carilla, sí. Creo que cuesta como 60 dólares. Pica, pica. La verdad. Y yo creo que es una base no para todo el mundo. Porque si te gusta alta cobertura. La verdad no es para ti. Porque tiene una cobertura muy ligera. No es acabado mate tampoco. Luminoso es. Tal y como lo dice la base. Y mi tono es el 4.5. Bueno, yo la tendría para así ocasiones para el día a día. Cuando quieres así como un baby cream algo ligerito. Pero bueno, esta es. Y de MAC me ha encantado este año este gel eyeliner Black Black Chroma Line. Y es, bueno, un negro súper, súper intenso. Y es waterproof a prueba de agua, chicas. Esto cuando quieres un o un smokey bien intenso. O marcar bien dentro de la línea de agua. Que se vea el ojo bien dramático y bien guau. Este es. Bueno, y ahora sigo con, con, con Tarte. Tarte, ya lo sabes que este es mi más half. Mi último descubrimiento de corrector. El Shape Tape Concealer. Este de aquí. Bueno, si no lo tenéis y estáis buscando un corrector de alta cobertura. Este es, chicas. Me gusta que tiene, bueno, la brochita así, el aplicador. Súper práctico para ti misma. Y viene en muchísimas tonalidades. Está creo que en 27 dólares. Pero rinde mucho. Dura mucho. Yo lo compro de dos en dos. Ya no le puede faltar. Lo uso para mí personalmente y para mis clientas. Mi tono es el Light Neutral. Y, bueno, para mis bellas de Aruba aquí no tenemos. Pero yo hago muchas compras online. Y este lo pido por Ulta Beauty. Y de Kat Von D, chicas. Este Tattoo Liner Delineador de Ojos. Viene en negro. Y es un negro también bien intenso. Me encanta por el aplicador como es. Este es muy fácil y rápido de aplicar. Y sobre todo para las principiantes que les cuesta un poco hacer lo que es el Katai, chicas. Os recomiendo este tipo de delineadores. Bueno, y si tuviera que escoger dos paletas de sombras, una de ellas sería, sin lugar a dudas, chicas. Esta de aquí, la de Too Faced Sweet Peach. Bueno, esta paleta, primeramente el empaque de Too Faced. Siempre lo digo, pero mira nomás, qué bonito, qué bonito. Son muy bonitos. Y además, cuando lo abres, huelen de bien. Súper bien. A mí, personalmente, hay personas que no les gustan los aromas. A mí me encantan los aromas. Y como puedes ver, vienen muchas tonalidades con satinados y mates, sacados mates, para combinar para el día a día. Son tonos neutrales y con un brillo así muy sutil, muy bonito. A mí, la verdad, esas tonalidades, peach, melocotón, rosado, rose gold, marrones, me encantan. Son de mis favoritos y creo que le queda bien a todo tipo de piel. Y la otra paleta que estoy in love con ella es la de Anastasia Barbelly Hills. Esta de Soft Glam, chicas. Pues también me la habéis visto en muchos tutoriales. Y, bueno, mira nomás también las tonalidades. Como veis, bueno, estos son de mis favoritos, esos tonos neutrales de marrones, melocotones. Aquí también tiene el negro que es bueno para hacer smokies. El dorado. Pues son tonos que uno debe tener en su colección de maquillaje. Si no tienes tonalidades así, corre a comprarlo. Hay que tenerlos. Así que, bueno, tiene acabados mates también y satinados. Y es muy bonita. Lo que sí tiene Anastasia es que la pigmentación, como la de Huda Beauty, es súper, súper intensa. Y con muy poca cantidad os basta. Así que cuando agarres el pigmento, siempre quita exceso porque seguro, seguro te vas a manchar. Bueno, otro descubrimiento de este 2018. Otro regalo de una clienta. Os quiero muchísimo. Muchas gracias por tanto cariño. Bueno, esta es una esponjita y es de Morphe. Y lo curioso de esa esponja, os podréis fijar, mira, tiene como un corte aquí y es súper perfecto para, pues, es multifuncional, yo digo. Porque aquí os podéis como que marcar para contornear el rostro con el polvo. También aquí está la punta para aplicar el corrector, difuminarlo o la base por este lado. Tac, tac, tac. Blan, 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 chicas, ya sabéis. En fin, es multitask esta esponja. Acordaros que siempre hay, si quieres un acabado más natural, tienes que humedecerla y se va a volver como más grande, más esponjosa. Y va a hacer que no absorba tanto producto y sea más natural. Y ahora os comparto de Maybelline este lipstick y se llama Super Stay Matte Ink. Bueno, este tampoco es que lo ame, ame, ame tanto, pero para las que nos gusta a veces un acabado mate y que nos dure toda la noche, bueno, este os puedo decir y asegurar, chicas, que va a quedar intacto. Es un acabado super mate. Eso sí, os tenéis que hidratar muy, muy bien el labio porque si no os va a cuartear mucho las líneas y eso a mí no me encanta. Este, el tono es del número 65, Seductress. Y también viene así con aplicador. Este de aquí es un aplicador que también me gusta mucho porque ayuda mucho a marcar bien lo que es el arco de cupido. Así que este, apto para quien les guste el acabado mate y que dure día y noche. Y ahora sigo con los productos descubrimiento de este 2018, la magnífica maquilladora Charlotte Tilbury. Está en Londres ella y su gama de productos es la verdad de alta gama, pero la verdad es que lo valen. Mira, este es el lápiz negro Cold Pencil y es un black, 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 un negro super, super intenso. Mira, y super cremecito, cremosito, Marta, que no pueden hablar ya. Este me encanta para hacer smokey eyes o para marcar bien la línea dentro del agua bien intensa. Me gusta muchísimo, se aplica muy fácil. Después el lip combo este de aquí de Charlotte Tilbury, lo amo, lo amo. Es mi favorito para el día a día, se ve súper natural y se llama Pillow Talk. Este viene el lip liner y el labial. Este es mini, también lo tengo en grande, venía en un kit y es una tonalidad... ¡Ay, se me ha roto! Es una tonalidad, os lo voy a poner aquí. Es un rosadito muy natural, mira qué bello y me encanta. El lip liner también, es del mismo tono. Mira, ahí está. Y chicas, lo tenéis que probar. Si no habéis probado esta marca, bueno, no está en todas partes, eso también es verdad. Yo la compro online, ahora la han puesto a la venta también en Sephora, que antes no estaba. Otra cosa que de ella ya no me puede faltar y estos se han vuelto mis imprescindibles, que no me faltan en mi kit, es el polvo. Este polvo viene en tres tonos, uno, dos y tres. El uno es el fur, el fur es el que yo uso mi tono de piel aquí en el área del corrector. Sello el área del corrector, es así clarito, como podéis ver. Y bueno, mira el empaque nomás, qué bonito, qué glow. Y el polvo está creo que en 45 dólares. No es barato, pero os digo, os deja una piel súper finita. Es acabado mate, 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 que me encanta. Se llama Eyebrush Flawless Finish. Y el tono medium yo lo uso para todo el rostro. Y después también, que ya no me falta en mi kit, de ella es esto de aquí. Mira, esto se llama Film Star Bronze and Glow y es un dúo de contorno y highlight. El highlight es muy natural para el día a día. La verdad, a mí no me encanta el highlight, pero este es el que hoy llevo también. Este sí me encanta. Es un bronce súper natural, acabado mate y se ha vuelto de mis favoritos. Y ahora sigo con Fenty Beauty. Bueno, Fenty Beauty, este año Rihanna, colaboración con Rihanna, nos han comprendido con una gama de iluminadores y sigue sacando en el mercado. Pero bueno, este de aquí lo he usado muchísimo ahora en diciembre en mis clientas. Es una pasada, se llama Kill White Trophy Wife. Es un dorado súper intenso, un poco amarillo, no para todos los gustos. A mí personalmente, para un look de fiesta, lo veo wow. El otro tono de iluminador que me encanta y es súper bonito en piel morena es este de aquí. Y este se llama Ginger Bing and Moscow Moon. Este es así como más bronce, terracota, es muy muy bonito. Y el otro que me encanta también para iluminar los ojos es este de aquí, se llama Min Money Hustle Baby. Anda que los nombres también, pero estos de verdad, el pigmento es wow, must have debéis tener, chicas. El gloss, el gloss de verdad no os puede faltar y es el mejor que he probado hasta ahora. Se llama Fenty Glow, este de aquí. Y es un gloss así muy natural, te combina con cualquier labial, lo puedes poner encima. Mira, es súper súper natural y da un glow, así un glossy glow, me encanta. Los dos labiales últimos que adquiri de Fenty Vite es este, el Uncuffit. Es una lip paint y este es un color súper natural. Pero mira nomás el empaque, solo para tenerlo de decoración, es súper bonito. Es un acabado mate, pero no mate como el de Maybelline, que te deja, pues, como que te cuartea un poco el labio. No, este no, este te lo hidrata también y este precisamente es como un rosadito así subido de tono, pero muy neutral y que también nos queda bien a muchos tipos de piel. El otro del mismo estilo en rojo y este rojo lo saqué también en algún tutorial en este 2018 y es un rojo súper intenso, muy bonito, mira. Y otro labial que me encanta de Fenty Beauty y no es acabado mate sino normal es este de aquí y se llama Single. El tono Single es un tono así como peach, muy natural para el día a día, me encanta. El pigmento es wow, súper intenso. Yo lo combino con el liner de MAC, el Spice y queda súper, súper bonito. A mí me encanta para el día a día. Bueno y por último y no menos importante, un blush, un rubor y es este de la colección de Kim Kardashian. Es un tono muy, muy natural y se llama Grace, este de aquí, Grace. Y es como un rosadito así acabado mate que te queda bien con todos los looks que te pongas para el día a día. Yo este lo uso muchísimo. Y la verdad es que la colección de Kim Kardashian, yo hasta el momento solo me he comprado lo que es la paleta de sombras, el contorno en stick y este y todo me ha sorprendido y para bien. Así que iré comprando más productos a ver qué tal y os iré mostrando. Muy bien y hasta aquí el video de hoy, espero os haya gustado muchísimo. Recordad que abajito en la cajita de descripción os dejaré todos los productos mencionados. Me gustaría también que me dijerais en los comentarios qué queréis ver en próximos videos que yo os voy a leer. Me encanta leeros y saber lo que pensáis. Gracias por el cariño y si eres nuevo o nueva, pues bueno, no dudes en suscribirte y darle on abajito en la campanilla. Y nada más, nos vemos la próxima semana con mucho más. Os quiero muchísimo. Gracias por verme. Son tonos más half que no... Mira, esta ha sido... ¡Uh, que se me cae! Y es una pasada. Ok, ahora mismo estoy grabando y están tirando petardos. ¡Hola! Así que si escucháis ruido... Ok. ¿Ya? Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.